Ximène, Togolesa y Roquia guineana se conocieron en una casa de acogida en Bélgica. Las dos tuvieron que huir de sus países de origen para escapar a matrimonios forzados. La obtención de asilo en Europa, dicen, es para ellas una cuestión de vida o muerte. Roquia la obtuvo unos días después de filmar este reportaje. Cuando mi padre murió me casaron con un amigo suyo, porque era diamantista, tiene muchísimo dinero. Me vendieron. Fui la tercera mujer de ese señor. Sufrí una escisión por primera vez cuando era niña, una segunda vez a los 12 años. Él quería que lo hiciera por tercera vez y me negué, porque ahora sé las consecuencias nefastas de la escisión. El hombre me golpeaba, me torturaba, para que hiciera el amor con él, pero yo no quería, siempre me pegaba. En mi país mi vida peligra porque he desobedecido a la familia. Yo tengo un hijo de dos años y tres meses. Para mí sería muy difícil volver a mi país. Su padre quiere quedarse con él y yo no quiero. Su vida estaría en peligro si vuelve allí. Porque el papá... Es el señor que quería casarse conmigo después de violarme. Ximen y Roquia corren un gran riesgo hablándonos a cara descubierta. Pero quieren dejar su testimonio para que estas prácticas de las que ellas han sido víctimas cesen. Ambas han participado en esta obra de teatro presentada en un seminario sobre el tema, organizado en Lieja. Bélgica fue uno de los primeros países europeos en penalizar legalmente los matrimonios forzados. Aún así es difícil frenar este fenómeno, comenta la coordinadora de la Plataforma sobre Matrimonios Forzados y Violencias Ligadas al Honor de Lieja. He visto pocas víctimas denunciándolo. No esperan mucho de la ley. Casi no tenemos números sobre los matrimonios forzados o la violencia ligada al honor familiar, porque la gente no lo denuncia. Tienen miedo de herir a sus familias, de que sus padres terminen en la cárcel, de ver a sus hermanos bajo tutela. Vamos al extra radio de Bruselas. Esta mujer, a quien llamaremos Amina, aceptó, presionada por su familia, un matrimonio forzado por el imam de la mezquita de su barrio. El hombre elegido era un desconocido venido de Marruecos. Ella fue su salvoconducto para llegar a Europa. Fue hace 20 años. Finalmente pudo divorciarse tras años de papeleo, pero la herida sigue ahí. Son cosas que te marcan durante mucho tiempo. El daño sigue, aunque él se haya ido. Él tenía deuda, su nombre estaba en las escrituras de la casa. Yo he tenido que seguir pagando el crédito. Tuve muchísimos problemas. ¿Pudo rehacer su vida? No, sinceramente. Jamás volví a casarme. Eso seguro. Creo que un matrimonio es un matrimonio. Incluso si hay personas que se casan dos o tres veces, no es lo mismo. Este tipo de vivencias son también el día a día de Halina Benrag. Dirige una asociación de víctimas de matrimonios forzados o de conveniencia. A menudo estas mujeres no saben a quién dirigirse. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas que nos llaman lo hacen desde mi punto de vista demasiado tarde, porque la boda ya se ha celebrado. Sobre el papel se citan muchas cosas, pero en la práctica, siento mucho decirlo, no se pone nada a disposición de las víctimas. Nada de nada. Incluso diría que muchas veces la persona ni siquiera sabe dónde informarse. Los profesionales de diferentes sectores intentan organizarse. Anne-Sophie Ballot es inspectora de policía en Bruselas. Las asociaciones la llaman cuando las víctimas de matrimonios forzados están en situaciones críticas. Voy a ver si puedo estar con ella cara a cara, porque no ha querido dejar su número de teléfono, nada. No estaba nada bien. Aquí hemos mirado y efectivamente ha habido denuncias antes. Ahora necesita un seguimiento psicológico. Nosotros en la policía vemos a las víctimas cuando ha habido violencia dentro de la familia y nos hemos dado cuenta de que detrás muchas veces hay un matrimonio forzado y nosotros vemos las consecuencias de todo esto. Vemos, por ejemplo, que hay violaciones, violaciones a repetición. Vemos violencia, actos violentos graves, muy graves, y al final cuando la chica ya no puede más, cuando para ella es una cuestión de vida o muerte, llega a la comisaría y pide ayuda. La Voie de Femme y otras asociaciones de Bruselas han construido una red para coordinar y desarrollar sus prácticas. Se ha abierto, por ejemplo, un número de teléfono de urgencia para las víctimas de matrimonios forzados. El objetivo de la asociación es aumentar la sensibilización de profesionales y ciudadanos de a pie ante este problema. Según la ley, en Bélgica, para casarse hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. Bélgica es un país de acogida de nuevos flujos migratorios a través de la reagrupación familiar. Así que no es sorprendente que cuando las niñas pasan a ser un poquito más mayores, las familias se plantean la cuestión de casarlas. Llegan aquí con una serie de valores, con una visión de lo que debe ser la familia y esa manera de ver las cosas no cambia de la noche a la mañana. Es una cuestión de tiempo, pero también de prevención, sobre todo de cara a la juventud expuesta a casarse forzadamente y a vivir un matrimonio que puede terminar dramáticamente. Informarles es también romper la ley del silencio. A las niñas les diría que hablaran, que llamaran a una puerta. Da igual quién sea, una amiga, una vecina, la escuela, da lo mismo. El caso es que hablen de ello. Peu importe, me d'en parler.